Siguen a buen ritmo las obras en zona norte, a esta intervención muy importante que hicimos del Metro Fe, que son 6 kilómetros, ahora estamos haciendo las transversales, por supuesto las de más tránsito, como decías vos, esta es una de las conexiones este o este más importantes, Guanela, que luego se transforma en Rizo, y que está en el marco de un apoyo del Gobierno Nacional de más de mil millones de pesos en obras para los barrios. En general son de pavimento, desagües, cordón cuneta, en este caso es pavimento de hormigón, van a ver que se trabaja muy bien la base, el secreto del buen pavimento es tener una buena base, tiene unos 17 centímetros de base que también es de un hormigón, y finalmente el hormigón armado de 15 centímetros que nos va a dejar una calle pavimentada por muchos años bien hecha, porque además, esta zona ya estamos haciendo los desagües, esta es justamente la cuenca Flores que tiene el desagüe Larrey y el desagüe Espora. Por aquí abajo salen ahora varios barrios del norte con mucha dificultad que pasan por debajo de la iglesia del tránsito, van a tener en el futuro estos dos desagües troncales que nos permiten que los pavimentos duren muchos años. Además el asfalto motiva a la gente para mejorar el frente, no solamente es el asfalto en lo que refiere al tránsito. El asfalto incluso soluciona muchos problemas de la vida cotidiana de la gente, el barro siempre es un problema, pero además nos pasa esto, cuando la ciudad se va poniendo más linda, los vecinos también hacen un esfuerzo por mejorar sus propias viviendas. Acá es una intervención muy grande porque estamos pavimentando 18 cuadras que comprenden tanto Guanela, que es aquí donde estamos, como dos calles de circulación norte-sur que conectan Millán Medina, en las Flores, con Guanela y que dan accesibilidad a la Escuela Malvinas Argentina, a la Escuela 75 y a nuestro jardín municipal de las Flores. O sea que es una gran ventaja para el barrio, para las Flores 1 fundamentalmente mejora porque estamos pavimentando con hormigón del bueno, como decía el Intendente, todo el entorno de las Flores 1. O sea que acá hay una mejora muy grande de todo el entorno. Esto es parte de una inversión de 160 millones de pesos del Plan Nacional de Hábitat que estamos destinando a pavimentos para accesos a escuelas y otras instituciones sociales, que es también parte de una inversión más grande del Plan Nacional de Hábitat de mil millones de pesos que está desparramada en toda la ciudad y que hoy nos está ayudando a transformar muchos barrios del oeste y del norte de la ciudad.